Lo cierto es que el cambio climático es una realidad, condiciona las actividades comerciales, las actividades productivas y genera hambre en el mundo. Los alimentos aumentan por eso y generan hambre en el mundo. Estamos con María Eugenia Di Paola, que es una abogada experta en Derecho Medioambiental. Trabaja en la ONU, en el Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible Argentina, con muchísimos años de militancia en pos de lograr un medioambiente cuidado, sostenible para todos. María Eugenia, se debate mucho acerca del impacto real del acuerdo de consenso, de cómo nos afecta en la vida práctica. Lo que se incluye en este acuerdo del G20, finalmente, ¿es importante para el cuidado del planeta, para el cambio climático? Y, mira, Luciana, ha sido un paso muy importante que se haya incluido en la declaración. ¿Por qué? Porque durante todo este año se realizaron diversas reuniones en preparación a esta convención, este encuentro de líderes que se dio hace poco, entre ellas del Grupo de Sustentabilidad Climática y de Transiciones Energéticas, y allí participaron representantes de los distintos países y también representantes de organizaciones internacionales y de sectores. Y lo cierto es que algo que se venía planteando, que es la importancia que tiene el G20 en tanto a que reúne a los 20 países que son responsables del 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si bien sus decisiones no son las de la Convención de Cambio Climático, por cierto que pueden influir en buena manera. A sus políticas industriales impactan en el cambio climático. Exactamente. Entonces, constituye un paso muy importante que en esta declaración final, a la que se llegó el sábado, se haya incluido tanto el llamado que realizó el Secretario General de Naciones Unidas y que realizó específicamente el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el organismo que trabaja con los expertos más importantes de todo el mundo en cuanto al llamado a que el aumento de la temperatura no vaya más allá de un grado y medio. ¿Por qué? Porque si no, ya estamos sufriendo impactos. Si no, si llegamos a los dos grados, que es por donde empieza el Acuerdo de París, si bien llama al grado y medio, dice que no debe ir más allá el aumento de los dos grados, pero lo cierto es que la diferencia es muy importante en cuanto al crecimiento del nivel del mar, en cuanto a la vulnerabilidad climática, en la cual sufrimos todos, pero lo cierto es que los que más sufren son aquellos que se encuentran en un estado de mayor desprotección. En esto que vos muy bien mencionabas, que la economía no puede ir desligada de la protección ambiental y por ende de una acción climática positiva. Claro, claro. El documento subraya muy claramente que los líderes tomaron nota de este informe climático. Eso es importante, eso es un avance. Eso es un gran avance y es un gran avance también que hayan tomado nota de los distintos pasos que se dieron en el año, por ejemplo, en materia de alineación de los flujos financieros para fortalecer los compromisos de los países en materia climática. Que el Estado decida gastar o invertir en políticas de cuidado del medio ambiente. Exactamente, y que promueva también que los flujos financieros privados también vayan en torno a financiamiento sostenible, positivo, digamos, con impacto positivo. Fondos de inversión que piensan negocios que sean sustentables. Exactamente, desde el punto de vista económico, social y ambiental. También lo que implica, algo en lo que trabajamos mucho desde el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y una organización que es el Instituto de Recursos Mundiales, que es la transición a largo plazo. ¿Qué es esto? El Acuerdo de París, y también que es del 2015, pero también esto lo mencionaba, la Convención de Cambio Climático del 92, lo que plantea es que los países deberían ir hacia una transición, hacia una, mejor dicho, estrategia de bajas emisiones de largo plazo. ¿Y esto qué quiere decir? Tender a la descarbonización y hacia mitad de este siglo hacer que lo que se emita sea absorbido, ¿entendés? A través de bosques, y situaciones... Claro, que el cálculo de neutral. Claro. Y de alguna manera que se busque emitir menos y aumentar los sumideros, con bosques, con un cuidado mayor de los océanos. Esta fórmula, que no es simple, requiere de hojas de ruta que contemplen el mediano y el largo plazo. Y esto es muy importante para atender verdaderamente a un cambio real. Ahora, la globalización tiene enormes dilemas y desafíos para las distintas sociedades y los distintos países. Hay muchos excluidos de la globalización. ¿Y puede haber esta lógica de que atender tanto la sostenibilidad del cambio del medio ambiente en realidad ralentice los retornos de empleo y de desarrollo y de riqueza en las sociedades? Es decir, que las empresas, al tener que considerar gastos para proteger el medio ambiente, en realidad generan menos empleo, ¿ahorren por algún lado? Bueno, justamente lo que se plantea tanto en el documento como se plantea en el Acuerdo de París y como estrategia sine qua non es que al contrario, que una economía con verdadero crecimiento es una economía que involucra el impacto positivo en materia ambiental, social y económica. Y de hecho, hoy la apertura del encuentro de Polonia, que es el que va a definir los procedimientos concretos para la buena implementación del Acuerdo de París, Antonio Guterres señalaba esto, que una economía que no contempla estos aspectos es una economía a la cual le falta de alguna manera un componente fundamental. ¿Por qué? Porque, y en esto por eso es muy importante las estrategias de mediano y largo plazo, porque si no nos quedamos solamente en modelos más depredadores, extractivos, que solo ven el presente, pero no la transición hacia la sostenibilidad. ¿cómo cambiar, cómo cambia el CEO de una corporación global o un empresario, una empresa minera, quienes hacen agronegocios, una mirada puesta en el corto y mediano plazo de rentabilidad más rápida y segura? y cómo empiezan a pensar la inversión en ese cuidado del medio ambiente como una inversión y no como un gasto, como un encarecimiento de su producción. Eso es un cambio cultural muy importante. Sí, sí, es un cambio cultural que involucra diversos tipos de esfuerzos. Por un lado, una ciudadanía y consumidores que cada vez reclaman más este cambio en su vida y por ende los productos a los que acceden. Por otro lado, una política público-privada asociada y en este sentido por algo el subsidio a los combustibles fósiles ha sido muy criticado y ha sido puesto como uno de los temas a trabajar por parte del Secretario General y también en preparación a la conferencia tanto en el ámbito del G20 como también en preparación a la conferencia de Catahuice pero lo cierto en esto ¿qué quiero decir? Hay una combinación de esfuerzos que tienen que ver con qué pide la ciudadanía qué pide el consumidor y la diferencia positiva el valor agregado del productor o del empresario y cada vez más hay un convencimiento que de alguna manera está pivoteado por este cambio cultural pero también por una conveniencia económica en el mediano y el largo plazo cuidar los suelos y producirlos de manera sostenible permite sostener un negocio con muchísimo futuro exactamente porque el impacto negativo de una mala política ambiental de una mala política climática es en las personas en los ecosistemas y esos ecosistemas nos brindan un montón de servicios y esos servicios tienen que ver con los que vos muy bien mencionabas ahora vos decís que los consumidores están de alguna manera construyendo ciudadanía ambiental y exigiendo otra calidad de uso de explotación del medio ambiente o de producción a partir del cuidado del medio ambiente pero al mismo tiempo hay una lógica de la que es muy difícil escapar que es la lógica del consumo y del descarte entonces las bolsas de plástico son como el punto más obvio de eso entonces ¿cuán efectiva es esa construcción de ciudadanía ambiental realmente ante la tentación del consumo? Yo creo que ninguna herramienta per se va a cambiar la realidad por eso es tan importante la visión integral es decir si a una política de consumidores interesados por el cambio se suma un estado que promueve este cambio se suman empresas que ven este nicho y esto se da en el marco de lo que se llama en Naciones Unidas y que lo aprobó el conjunto de las naciones de la Agenda 2030 es decir los objetivos de desarrollo sostenible que van esta producción y consumo sostenible y la erradicación del hambre la pobreza cero cuidado del clima todo combinado y armónicamente de esa forma se va a tender al cambio ¿qué pasa? generalmente y esto implica una acción ya y a su vez tenemos que tener cierta paciencia el tema es cómo combinamos esto para actuar porque la verdad es que la realidad requiere que actuemos pero desde una mirada proactiva sin tender a quedarnos esperando la solución porque si no puede ser tarde también ¿no? ¿cuál es el rol ideal de un estado como el argentino para influir en ese freno de emisión de gases efecto invernadero y el impacto en el cambio climático en el sentido de estimular sectores industrias que tengan un objetivo de sustentabilidad y sostenibilidad medioambiental es un regulador que controla y castiga a quienes no cumplen y cuán efectivo es en esas dos maneras de posicionarse y yo creo que ahí tenemos como las dos caras del estado y los distintos niveles y la articulación con la sociedad por un lado la importancia que tiene un estado involucrado en fijar objetivos y que esto en el gabinete nacional de cambio climático por ejemplo en el cual viene actuando el gobierno nacional y ambiente con las carteras involucradas de energía de agricultura ¿no? de seguridad es fundamental en esto la coordinación entre carteras para los esfuerzos que se tienen que llevar a cabo ¿qué objetivos tiene Argentina respecto del frenar el cambio climático? por un lado lo que se plantea es una reducción hacia el 2030 en las emisiones que hubiera tenido en un escenario tendencial y lo que hizo Argentina fue primero presentar un compromiso en París que luego revisó lo hizo más fuerte por este acuerdo y este trabajo político y técnico dentro del gabinete y que se plantea un conjunto es decir se plantea un monto de emisiones que son 483 millones de toneladas de carbono equivalente pero que lo cierto es que ese conjunto sería un 18% menos que el que se proyectaría si no se hace nada se podría decir ahora bien esto es incondicionalmente también Argentina suma prácticamente el doble de compromiso si recibe ayuda financiera y técnica y estos compromisos ¿con qué tienen que ver? con el área de energía infraestructura tiene que ver también en materia de bosques y desarrollo de las actividades ligadas al uso del suelo y tiene que ver también en materia de residuos que prohiban ciertas prácticas y alienten otras exactamente en materia de residuos e industrias y hay planes sectoriales que se están desarrollando muy concretamente y lo positivo de esto es que en estas proyecciones hay interacción con los sectores y con las provincias desde ya es que este es un desafío muy grande porque implica un cambio en la mirada de la planificación implica el considerar un montón de elementos un futuro un país que le cuesta mucho planar su futuro exactamente pero lo cierto es que en este proceso en el cual también nosotros tenemos el privilegio desde Naciones Unidas de ir acompañándolo resulta muy muy interesante y también se ve mucho compromiso en esta en esta evolución y también la necesidad que en todo momento está de esta mirada integral es decir de nada nos sirve pensar al cambio climático como algo separado de un desarrollo sostenible y claramente en esto es muy importante combinar las herramientas también de lo que implica el empleo verde de lo que implica la educación ambiental de lo que implican los proyectos de sostenibilidad que al fin y al cabo están íntimamente relacionados pero que hubo un año clave que fue 2015 con el acuerdo de París Estados Unidos se acaba de bajar del acuerdo ratificó que se bajó del acuerdo de París y con la laudato si del la encíclica laudato si del Papa Francisco en relación a un llamado de atención acerca del medio ambiente se avanzó de 2015 al día a este 2018 que termina en la baja de emisión de gases efecto invernadero o empeoramos bueno lo cierto es que hubo un estancamiento dice el informe justamente del IPCC en los dos primeros años 2015 2016 y el 2017 aumentaron entonces hay mucha preocupación al respecto y por eso también la reacción muy marcada de este informe y la preparación ahora para que se le pide a los países al conjunto que quintupliquen esfuerzos para que la temperatura no aumente más del grado y medio pero lo cierto es que esta sería la parte desafiante y el vaso vacío de alguna manera pero la parte del vaso lleno que es importante destacar es todo lo que se está construyendo y el llamado también intersectorial que es lo que ocurrió 2015 fue un año un punto de inflexión como vos bien lo mencionaste en el cual también se sumó un acuerdo para la gestión de riesgos de desastres a nivel mundial que es el de Sendai que también ha tenido un peso importante frente a la necesidad de generar cada vez más compromisos y más cambios para una acción climática efectiva este año se realizó la cumbre de San Francisco en la cual se convocaron a gobiernos subnacionales a organizaciones los llamados actores no estatales ¿y por qué fue importante? y fue importante porque por un lado porque aún con la decisión de Trump de salir del acuerdo de París hay estados muy fuertes en Estados Unidos que claramente han renovado y redoblado su compromiso por la acción climática como California claro la decisión federal exactamente por otro lado porque organizaciones de distinto tipo no gubernamentales académicas basadas en la fe en vinculación también a lo que mencionabas de la Udato plantearon allí compromisos concretos y estos compromisos se van a a contabilizar y a seguir ¿y qué es lo que plantea justamente en este sentido el informe del IPCC la importancia que esta contabilidad de actores subnacionales y no estatales se profundice se realice bien para poder verdaderamente efectuar un análisis y una métrica y un impacto más exponencial exactamente pues muchísimas gracias vamos entendiendo en detalle en un país que vive del cortísimo plazo y de la urgencia la verdad que el cambio climático y sus metas a futuro desconciertan pero parecen claves para todos para nosotros y nuestros hijos así que te agradezco estas precisiones por favor muchísimas gracias a vos gracias Gracias.